La Calambrina Quiero reparar mi cadilapa En esas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Y cuando el cadilá reparaban yo usaba aquel perol Pipi, esa cafetera era un perol La rueda era ovalada y el arranque era de mano El freno frenaba un poco retrasado Temblaba como un loco atacado de zambito, si señor Daba pena ver aquel perol Monté mi cacharrito a una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad Y cuando yo paré una morena a mi lado se montó Pipi La chica se prendó de mi perol Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Pipi, este cacharrito me gustó Pero el cadilá ya está listo en el taller Lavado, reparado y pintado de verdad Pero mi corazón fue la hora de cambiar Me palpito Mi corazón quedó en el perol Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Han pasado cuarenta años Encontramos al mismo mozo del cacharrito Existían mil muchachas que querían salir conmigo Pero ahora, ya no me queda nada Ya no me queda nada Ya no me queda nada Chao Bye Adiós